Recuerden, esta es la memoria del Ecuador, historia viva, olvidar sería un crimen. Cuando entendemos la historia del Ecuador, nadie puede negar que los meses de enero y febrero son neurálgicos en política. El fin del velasquismo fue precisamente un 15 de febrero de 1972. A ese golpe se lo llamó el carnavalazo. La caída de Bucarán fue un 6 de febrero cuando nadie se bajó de la camioneta o el derrocamiento de Maguaz un 21 de enero. Todos estos acontecimientos han hecho que los entendidos comparen al Ecuador con un rebelde adolescente inestable. Y eso que únicamente analizaremos los últimos 50 años. ¿Se imaginan ustedes? 19 presidentes, 4 dictaduras, 3 constituciones y una más en camino. También multitudinarias marchas que estremecen el poder. Ese es nuestro país. Luego de los gobiernos de Galo Plaza Lazo, el tercer velasquismo y Camilo Ponce Enríquez en la década del 50, mandatos que culminaron sus periodos y entregaron democráticamente el poder, comenzó la inestabilidad. Analicemos. En 1960 comenzó el cuarto velasquismo con roces entre el presidente saliente Camilo Ponce y el triunfador Velasco Ibarra, tanto que Ponce ni fue a entregarle el poder. Años antes eran grandes amigos, incluso Ponce había sido su ministro de gobierno y fue el presidente que por primera vez en los gobiernos velasquistas recibió el poder democráticamente de las manos del propio Velasco Ibarra. Tres veces jefe del Estado del Ecuador, el doctor José María Velasco Ibarra entregó por primera vez la rienda del poder personalmente. Una vez posesionado Velasco, comenzaron los roces con los militares de la Fuerza Aérea y principalmente con el vicepresidente Carlos Julio Arosemena Monroy, quien llegó a acusar al gobierno de actos de corrupción y llamó a los funcionarios velasquistas como entontecidos por el dinero. Entiendo que esa era la palabra, o enloquecido por el dinero. Y teniendo en cuenta que él pues era un velasquista, había sido también ministro de defensa en el tercer velasquismo. No había pasado un año y los militares tumbaron a Velasco. Arosemena, quien había sido apresado, salió y asumió la presidencia hasta 1963. Cuando otro golpe militar depuso al presidente Arosemena, según dicen por comportamientos impropios y su cercanía con el comunismo, hasta el final de sus días, Carlos Julio Arosemena nunca volvió a tener una buena relación con los uniformados. Si hubiera sido soldado, hubiera fusilado a la mitad de los soldados. Fue derrocado por razones que son de dominio público, ¿no? O sea, algunas vergüenzas notables dado su problema de adicción alcohólica. Los altos oficiales Marcos Gándara, Ramón Castro Gijón, Luis Cabrera Sevilla y Guillermo Frey Lepozo asumieron una junta militar de gobierno el 11 de julio de 1963. Se la llamaba un tetrambirato. Tres años después, el 28 de marzo de 1966, el país estaba al borde del caos. Pese a que se hicieron importantes cambios como la reforma agraria y otros valiosos cuerpos legales, pero la represión y los abusos colmaron los ánimos de pobres y ricos. Lo que nuestros padres nos dejaron a nosotros fue un país caótico, un país de dictadura, un país en el que los intereses de cualquiera eran los que dominaban y jamás los de la ciudadanía. Era profundamente conservadora y anticomunista, persiguió a dirigentes comunistas, dirigentes obreros que tuvieron que exilarse del país y, por otro lado, consumó un proceso de reforma agraria expidiendo el 11 de julio de 1964 la primera ley de reforma agraria. Fue así como el Estado Mayor presionó a la Junta Militar para que entregue el poder a un mando civil. Clemente Yerobi Indaburo asumió entonces el caos y trajo serenidad a la República. El encargado del poder duró cuatro meses. Él debía encargarse de llamar a elecciones para que una Asamblea Nacional Constituyente designara a un nuevo presidente. Y así fue. El interino Otto Arosemena Gómez fue el elegido. Resultó electo con sus tres votos y el apoyo de la derecha, estableciendo un gobierno de coalición de CIT, social, cristianos y conservadores. Fue un gobierno tolerante con alguna presencia internacional. Otto Arosemena, primo hermano de Carlos Julio Arosemena Monroy, fue interino desde noviembre de 1966 hasta mayo de 1967 y presidente constitucional de esa fecha hasta el 31 de agosto de 1968. La Asamblea Constituyente lo había ratificado como presidente y también terminó de dictar la décimo séptima constitución. Constitución política que mantuvo la bicameralidad con senadores funcionales, estableció el Tribunal de Garantías Constitucionales con ese nombre. Se había convocado a elecciones y retomaba a las líderes nuevamente Velasco y Barra. Tenía todos los motores listos para asumir el quinto velasquismo, pero fue un periodo tormentoso. Constitucionalmente estuvo en el poder desde el 1 de septiembre de 1968 hasta el 21 de junio de 1970, pero la crisis económica y política hicieron que esa fecha desconozca la Constitución vigente y se convierta en dictador, gobierno que duró un año y siete meses hasta que nuevamente el alto mando decidió reemplazarlo. Las dictaduras en el país fueron más bien suaves comparadas con otras que se llevaron a cabo en Latinoamérica como en Chile o Argentina, donde se contabilizaron centenares de muertos. Podríamos decir que las revueltas para tumbar presidentes no han estado marcadas por mártires ni masivas represiones. El respaldo militar ha sido determinante para mantenerse en el poder y se han caído. Un buen gobierno y la prosperidad del petróleo lo mantuvieron cuatro años como dictador. Para muchos un periodo muy suave tratándose de una dictadura, hasta que el 12 de enero de 1976 un Consejo Supremo de Gobierno lo reemplazó. El objetivo era preparar el camino para el retorno a la democracia que se consiguió con las elecciones que permitieron ser presidente a Jaime Roldós Aguilera en 1979. Somos los protagonistas del cambio de una dictadura a un gobierno constitucional. Bueno, todo iba bien hasta que Roldós murió y asumió el vicepresidente Usvaldo Hurtado, quien tampoco tuvo buenas relaciones con el vicepresidente designado, León Roldós, hermano de Jaime. El presidente constitucional de los ecuatorianos, abogado Jaime Roldós Aguilera, ha muerto. En el gobierno de Febrez Cordero, posiblemente el incidente de Taurá fue lo más cercano al rompimiento de la democracia que hubo en esos años. Sí, hay una tradición, diríamos, de levantamientos también en las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Cuando llegaron a Tauros, fueron reducidos. El general Salazar Navas recibió un culatazo en la columna vertebrada. Ahí lo único que tenía que ver eran los intereses de grupos enfrentados, de los que tenían las armas y los que detentaban el poder. De 1988 a 1992, el gobierno de Borja pasó en la historia sin pena ni muchas glorias. Para los entendidos, hubo estabilidad. Tenemos el caso del doctor Borja, por ejemplo. Tenemos el caso de Galo Plaza, Camilo Ponce Enríquez, menos tal vez porque había mucha confrontación interna también. Pero, por ejemplo, en la época del doctor Borja, yo creo que fue una época importante, interesante. Asimismo, fue el gobierno de Sixto Durán-Ballén de 1992 a 1996, aunque su vicepresidente Alberto Dajic sin duda tambaleó la estabilidad del presidente. A mi manera de ver, este gobierno es el responsable de la debacle económica que posteriormente ha sufrido el Ecuador. Se experimentó el neoliberalismo que traería consigo la reacción actual de este socialismo del siglo XX. En la presidencia de Abdalá Bukharam volvieron las azonadas y los golpes militares. El Congreso lo había declarado loco, la gente en las calles y nuevamente el alto mando retirando el apoyo. La pregunta es, ¿fue necesario? Pues, esa ciudadanía se dio cuenta cuando lo de Abdalá. Se dio cuenta y salimos a pedir a rectificar semejante horror. Yo solamente quisiera pensar, y muchos dicen, no, pero debían permitir que termine. ¿Termine qué? ¿Con el Ecuador? Ahora, en el caso del derrocamiento de Abdalá Bukharam, como posteriormente de Yamil Maguad, no ha habido, diríamos, un acogerse a la constitución política propiamente dicha. Porque, entre otras razones, el régimen presidencial, al ser rígido como es, no da salidas adecuadas a crisis del Ejecutivo. Se vino el itinerazgo de Alarcón, quien utilizó sus brillantes maniobras políticas para impedir que la vicepresidenta de Bukharam, Rosalía Arteaga, asuma el poder. Yo estoy convencida de que en las próximas horas vamos a encontrar esa solución. En 1998 se vino el gobierno de Maguad. Sus decisiones económicas y la crisis que vivió el país nuevamente hicieron que los militares, esta vez con los indígenas organizados, asuman el poder. Yo diría que la ciudad de Quito no derrocó a Yamil Maguad, a diferencia de que sí derrocó a Lucio Gutiérrez, porque fueron más bien los indígenas en alianza con los militares de Lucio Gutiérrez los que sacaron del poder a Yamil Maguad para establecer en el gobierno, a veces un poco bufo, de Gustavo Novoa. Otros triunviratos, otros caídos, otros escándalos, otro vicepresidente al poder. Ya para esa fecha, el ser vicepresidente era la mejor opción en Ecuador para ganar la presidencia. Si nosotros elegimos mal, si nosotros nos equivocamos, tenemos que corregir. Y si es la gran mayoría la que quiere corregir, pues está en lo correcto. El mismo que organizó la caída de Maguad, tuvo también su oportunidad histórica luego de terminado el periodo anterior a cargo de Gustavo Novoa. Gutiérrez nunca supo cómo, pero de pronto, las manifestaciones fueron incontenibles y los militares tampoco lo apoyaron. Se cayó a los dos años de gobierno en el 2002. En el caso de Gutiérrez no salimos a tumbar a un presidente. Nosotros salimos a pedir que se vaya un dictador o un dictócrata como él mismo se autodenominó. Y a confesión de parte, relevo de prueba. Que las personas a quienes se les entrega tanto poder no sean precisamente las adecuadas. Asimismo, asumió el vicepresidente Alfredo Palacio, quien entregó el poder al actual mandatario. Así se ha escrito la historia. ¿Qué pasará en el futuro? Solo la sabiduría y la prudencia nos llevarán por el mejor camino. Tenemos que continuar en ese camino. Es el único que nos va a permitir entregar a los que vienen el país en el que no nos permitieron vivir a nosotros. Recuerden, esta es la memoria del Ecuador. Historia viva. Olvidar sería un crimen. Hasta la próxima. ¡Gracias!